Todos necesitamos parar de vez en cuando, hacer un alto en el camino, cerrar los ojos, tomar un respiro. En medio del caos diario queremos ser tu compañía para que reflexiones, te inspires y desconectes por un momento. Un alto en el camino, un podcast de misioneros digitales católicos en el cual J.R. Arevalo y Anabela Oros presentan entrevistas con cristianos que viven su fe y con su servicio transforman vidas y dan testimonio del Evangelio. Bienvenidos a un nuevo programa de Un Alto en el Camino. Soy J.R. Arevalo y en este programa estaremos conversando con Pablo Liccheri. Pablo es argentino, casado desde hace 23 años y padre de 7 hijos. Actualmente viviendo en Ave María, Florida, donde además de dirigir la aplicación móvil horarios de misa, también desarrolla su trabajo en Ave María Software. Es licenciado en sistemas y cuenta además con un máster en administración de empresas y estos dones que le ha dado el Señor, este intelecto, los ha puesto también a su servicio. Pablo ha trabajado y desarrollado la app de misioneros digitales católicos, misma que ustedes pueden encontrar en las tiendas de App Store y la de Apple también. Ahí en ambas se encuentran, App Store y no me acuerdo cómo se llama la otra, Pablo. Play Store. Play Store. Ahí está la app de misioneros digitales para que la descarguen y de paso también busquen la app de horarios de misa, una app que es un proyecto del corazón de Pablo y al cual le dedica mucho tiempo. Una app maravillosa donde pueden encontrar los horarios de misa de muchas iglesias, miles de iglesias alrededor del mundo. Así que a descargar esas aplicaciones ya y sin más, bueno, Pablo, bienvenido a este programa. Muchas gracias, José. Un placer. Muchas gracias por esta oportunidad. Un alto en el camino. Diálogos para crecer en la fe. Bueno, y vamos a hablar de esas aplicaciones tan bonitas que he desarrollado, pero antes de eso queremos conocerte a ti, Pablo. Queremos saber de tu vida, queremos saber de tu familia, esta gran familia que Dios te ha regalado. ¿Cómo ha sido tu caminar hasta el día de hoy? ¿Cómo llegas vos a la fe? Yo vengo de una familia católica, así que de chiquitito. Cuando mi familia me llevaba a la iglesia y fui participando, fui recibiendo los sacramentos y participando, éramos una... vivimos en el interior de Argentina, en Córdoba. Así que éramos una familia tipo, como se dice en Argentina, dos hermanos. Y bueno, de a poco fuimos recibiendo los sacramentos y íbamos a misa básicamente los domingos. Fue en la universidad que empecé a meter un poquito más en la vida espiritual. Un amigo en la universidad me invitó a actividades del Opus Dei y ahí conocí la obra y bueno, de a poco me fui metiendo un poquito más y entusiasmando y eso me ayudó mucho, me ayudó mucho en la vida. Así que hace como unos 30 años más o menos que conozco la obra y bueno, sí, me ha realmente ayudado mucho. Y quiero preguntarte, los frutos de la obra son grandes, son palpables a nivel mundial, pero también en el corazón de cada uno de sus miembros. ¿Por qué decidís quedarte ahí? ¿Qué es lo que encontramos en la obra que dice, aquí quiero estar? Bueno, es que nos ayudan a tratar de vivir, digamos, una vida tratando de ser santos, al mismo tiempo de tener una familia y un trabajo de cualquier profesión, ¿no? Entonces, como muchos jóvenes, antes de casarme había estado evaluando si tenía vocación para el sacerdocio y en el Opus Dei encontré mi vocación, bien clarito como que Dios me había dado esa vocación, porque al mismo tiempo tenía un cariño muy grande por las cosas de Dios y unas ganas de acercarme cada vez más a Él y me hacer una vida de lo más santa posible y por otro lado también tenía una gran vocación para tener una familia y para mi carrera profesional y bueno, en el Opus Dei encontré, digamos, gente y todo, unas prácticas y, bueno, directores espirituales que te ayudan a hacer eso, a vivir una vida, a crecer en tu vida interior, tu vida espiritual, sin tener que dejar tu profesión, sin tener que dejar tu familia, sino al contrario, o sea, bien exactamente en las actividades de tu profesión y con tu familia, buscar la forma de ir creciendo en la vida espiritual. Casado ya desde hace 23 años, pero será que, ¿dónde conociste a tu esposa en la obra también? Me la he presentado una, unos amigos que teníamos en común, sí, ellos eran miembros de la obra, él era mi amigo, ella era amiga de mi señora de la universidad y así nos presentaron, sí. Siete hijos, siete hijos te ha revelado, Dios, una familia grande, ¿no? Eso también presenta algunas, algunos retos, digamos. Si yo con uno me vuelvo loco, me imagino con siete, ¿no? Sí, Dios te va dando gracias a mi vida con cada uno, te va ayudando, así como con el matrimonio, ¿no? Te va dando gracias especiales y te va ayudando a hacer cosas que te parecían que eran imposibles, pero con cada hijo te vienen más gracias. Y en concreto, vas aprendiendo a ser más paciente, vas aprendiendo a ser más generoso, a la fuerza. Sobre todo la paciencia, ¿no? Y generoso con el tiempo, o sea, menos egoísta con tu tiempo, con tu dinero y con otras cosas, así eso te va obligando a la vida misma, a la familia numerosa, y es muy lindo, la verdad. Uno termina gastando menos dinero en pavadas y teniendo cosas mucho más valiosas, ¿no? Claro. Pablo, tú sos, ya lo mencionábamos, originario de Argentina, pero ahora estás radicado en Miami, Dan. Contanos de esa vuelta que diste de punto a punto. Sí. Bueno, esas cosas que pasan por los planes de Dios, seguramente estaba que yo viniera para acá, porque realmente nunca habíamos escuchado de Ave María, ni de Ave María University. En un momento vinimos a... Yo por mi profesión me había especializado en Analytics, Big Data, Analytics, Data Science, y empecé a viajar a Estados Unidos una o dos veces por año a distintas conferencias. En una de esas oportunidades me habían invitado a dar unas charlas en la conferencia en Miami y invité a mi señora para que venga conmigo y nos quedamos unos días después de la conferencia. Y así fue como estuvimos en esta zona, yendo para visitar Naples y buscando un lugar donde ir a misa, mi señora dice, ah, espera que abro la app y nos fijamos dónde podemos ir a misa. Y abrimos la app y apareció una iglesia justo ahí a minutos de donde estábamos y tenían misa justo y nos quedaba perfecto. Eran 11 y 40, por ahí 11 y media, y dijeron, había una misa a las 12, y dijimos, bueno, vamos acá, bajamos, vamos a misa ahí, y después seguimos paseando. Y así fue que caímos en Ave María y fue un amor a primera vista. Es una ciudad pequeña, toda construida alrededor de la universidad, una universidad católica, una escuela católica, una iglesia preciosa, y se ha armado hace 15 años más o menos. O sea, es todo muy nuevo, un lugar perfecto para crear una familia así numerosa, con muchos chiquitos, tenés formación muy buena, desde Jardín Infantes hasta Ph.D., podés hacer aquí en walking distance desde casa, caminando, la verdad que muy linda. Así que bueno, eso fue lo que nos enamoró, que podemos hacer una vida familiar más tranquila que en Buenos Aires, y también que las cosas que hay, actividades para hacer y todo, son muchas alrededor de la fe, y con distintos grupos que hay actividades católicas, y todo eso nos ayudó a crecer espiritualmente. Pues sin debiarnos mucho del tema, pero para que tengan una idea, esta iniciativa de Ave María University, es de Tom Monaghan, este businessman, hombre de negocios estadounidense, que fundó la cadena Dominos Pisa, y obviamente de ahí viene mucho de su, la mayoría diría yo, de su capacidad económica, pero también muy católico, muy centrado en las cosas de la fe, inicia este programa de educación para católicos, en su momento Ave María tuvo un campus también en Nicaragua, ahora creo que están concentrados ahí en Florida, y como tú decías, pues básicamente se creó este pueblo alrededor de la universidad y de la educación, y ahora es básicamente una luz que abría, ¿no? como esperanza y también como una iniciativa actual para responder a los temas de la fe, entonces solo ahí para que los que nos escuchan también puedan buscar de esta iniciativa Ave María University, que ha crecido muchísimo, ha sido muy bendecida y pues de la mano de Tom, su fundador, ¿no? Es una historia hermosa, sí, Mr. Monaghan llegó a ser tan rico, llegó a ser billonario, y hacía una vida como la de Donald Trump, ¿viste? Con su propio helicóptero, con su propio equipo de fútbol, con sus propias colecciones de autos, y todas las cosas que hacen los mega ricos, él era uno de esos, hasta que en un momento se dio cuenta que de ese camino lo estaba llevando a la perdición, a estar todo el tiempo obsesionado por las riquezas, por el poder, por cosas así, dijo, no, esto me va a llevar al infierno y no vale la pena, ni, así que dijo, no, me bajo, yo me bajo de acá de esto, y salió, vendió todo, y dijo, ahora voy a usar mi dinero para ayudar a las cosas que yo considero valiosas, que son el number one que dijo, voy a dedicar, apoyar causas católicas, y donó muchísimo, donó casi toda su fortuna a órdenes religiosas, y en gran parte a lanzar esta universidad y hacerla crecer, y la verdad que es una hermosa universidad para muchas familias que quieren educar a sus hijos en la fe católica, una fe católica bien, siga bien las enseñanzas del Papa y de la Iglesia Católica, la verdad que les recomiendo que investiguen un poquito más, porque es una combinación muy linda de, por ejemplo, muchas familias de Latinoamérica les encantaría mandar a sus hijos a estudiar a una universidad de Estados Unidos, y esta es una combinación muy buena de estudiar en Estados Unidos, pero no mandar a tu hijo a lugares donde está rodeado de tentaciones o de gente que anda realmente en otra, y en muchos casos uno manda a su hijo haciendo un esfuerzo tremendo en una universidad, y resulta que pierde la fe o termina en cualquier cosa, bueno, eso es poco probable que le pase aquí en la University, al contrario, y lo más probable es que termine fortaleciendo su fe y con un título profesional de Estados Unidos, entonces es una hermosa combinación. Ganar, ganar. Mira, establecemos que es la providencia que te lleva ahí a Ave María, pero fue utilizando ya la herramienta que tú mismo creaste, entonces contanos primero que nada acerca de esta aplicación horarios de misa, que como decíamos está en las dos tiendas, en la de Android y en la de Apple, que no me puedo oír los nombres, pero están en las dos, ahí pueden encontrarlo, pero queremos saber cómo nace esta iniciativa, es decir, que te lleva a vos decir, quiero saber dónde hay misas, y quiero que la gente sepa dónde hay misas alrededor del mundo. Bueno, te cuento, es una historia sorprendente, porque no se me ocurrió a mí la idea, a mí se me ocurrió otra idea, después de un retiro espiritual donde un sacerdote predicó la importancia de la Santa Misa, cada Santa Misa es una cosa increíble, increíble, por supuesto que no nos damos cuenta, nadie se da cuenta, que tremendamente increíble es lo que está pasando en cada celebración de la Misa, porque son otras cosas sobrenaturales e invisibles, pero mientras uno más estudia y más todo el rito, todas las palabras, todo tiene un significado y una tradición milenaria y es hermoso, todo es hermoso, perfecto, y estamos ahí reeditando, reviviendo, acompañando a nuestro Señor en la cruz, en su pasión y en su muerte y resurrección y recibiendo después cuando el sacerdote consagra la Eucaristía y recibiéndolo, es una cosa tremenda, tremenda, tremenda. El sacerdote decía que esto es lo más importante que pasa en el mundo cada día, y uno a lo mejor no se da cuenta o no lo aprecia o no participa, o es como esas cosas que uno nunca las pensó demasiado a fondo o no le dio tanta importancia. Entonces en ese momento coincidió con que mi suegro se había ido a vivir a una ciudad muy pequeña en Argentina, en el campo, y en donde tenía misa un poquito salteado o a veces se formaba el sacerdote o el sacerdote tenía que viajar o se iba a vacaciones o algo y se quedaban sin misa por mucho tiempo y entonces se me ocurrió, habría que hacer como una página web donde se estén transmitiendo permanentemente misas a las 24 horas del día y entonces gente que está en esta situación o que está viajando en un avión o que está en algo que realmente por más que quisieran no van a poder acercarse a una iglesia puedan participar de la Santa Misa, aunque sea virtualmente. Y le comenté esta idea, yo había empezado a hacer cálculos de poner cámaras en algunas iglesias, cuántas iglesias harían falta, cómo haces para que todos los usos horarios, obviamente tendrías que tener una operación en varios países. Y bueno, yo estaba ahí pensando todo eso, le comenté a un amigo y me dijo uy, qué difícil que va a ser hacer eso y después mantenerlo en el tiempo también, porque a veces uno puede hacer un gran esfuerzo inicial, pero después las cosas se rompen, las cosas se... etc. Mantener algo así es mucho trabajo. Me dice, ¿por qué no empezás con algo más sencillo como hacer una app para encontrar las iglesias cercanas y aparte eso ayuda a la gente a que vaya a la misa real, no a la virtual? Y entonces yo le dije, bueno, esto es muy fácil. No, yo quiero hacer algo más complicado. Me dijo, no, hacé esto más fácil. Si es tan fácil, hacélo primero. Pero después, cuando termines eso, hacéis el otro proyecto. Bueno, así que ahí empecé. Hicí la primera versión y cargar las iglesias de Buenos Aires y eso fue relativamente fácil. En unos meses ya tenía una app para iPhone con las iglesias de Buenos Aires y estaba súper contento. Y dije, bueno, listo, ya terminé el proyecto. Después se le recomendé a unos amigos, se la compartieron. Había 200 personas usándola. Yo estaba súper contento diciendo, ya está, estoy ayudando a 200 personas a ir a misa. Es buenísimo esto. Ya está. Entonces me empezaron a mis amigos a decir, tenés que hacer la versión para Android porque no tengo un iPhone, tengo un Android. Oh, no. estuve tratando de decirle, bueno, no sé, no tengo tiempo. Esto fue hace 10 años cuando yo tenía un trabajo muy exigente en un banco, trabajaba. Tenía, por supuesto, muchos hijos. O sea, no tenía mucho tiempo para hacer esto. Lo hacía los sábados, los domingos, a la mañana temprano. Y bueno, entonces, finalmente me convencieron y hice la versión para Android. Y se le empezaron a bajar también. Y después al tiempo ya había, viste, 2.000 amigos, 2.000 personas usando la app. Yo no podía creer. Y guau, estoy con un esfuerzo que yo hice los sábados, los domingos de la mañana. Estoy ayudando a 2.000 personas a que puedan ir a misa. Está buenísimo esto, qué bueno. Y se ve así como un hobby barra un apostolado personal de que uno hacía con los ratos libres o fin de semana un poquito. Tampoco tanto porque la familia me requería mucho tiempo el fin de semana también. Así que, y así de a poquito fue creciendo. Después empezaron a ver muchos miles de personas que bajaron la app y me empezaron a mandar por adentro mismo de la app. Uno puede enviar información de iglesias que todavía no figuran o reportes de error o pedidos de corrección o actualización de datos de las que ya figuran. Es bastante fácil. Y entonces la gente me empezó a mandar a cientos y después de a miles y no tenía forma de tratar esto o eso. Pero bueno, fue armando un equipo. Inicialmente me ayudaron mis hijos. Tenía mis hijos chiquitos pero les enseñé un poquito cómo recibir, viste, los reportes de error eran relativamente fáciles. Decían para esta iglesia la misa en vez de las 19 horas es a las 20. Bueno, era fácil cambiar eso y entonces le enseñé a algunos de mis hijos más grandes y me ayuden a hacer cosas así y que también fue bueno para su formación. Después, por supuesto, eso siguió creciendo mucho más y ya no dábamos abasto ni mis hijos ni nadie. Entonces empecé a aceptar algunos voluntarios, familiares, amigos que empezaron a trabajar voluntarios ayudándome a actualizar. Y después eso tampoco fue suficiente porque ya venían de a miles por mes y entonces directamente tuve que contratar personas que trabajen en esto y pagarles una remuneración para que le puedan dedicar realmente tiempo, ¿no? Porque llevan muchas horas. Así que bueno, sí, es una historia resumida pero fueron estos 10 años un crecimiento grande, ahora ya la bajaron un millón y medio de personas. Estamos ya a casi un millón seiscientos mil y y la usan unas ciento cincuenta mil ciento sesenta mil personas diferentes cada mes. Entonces tenemos realmente un equipo grande como entre ocho y diez personas depende de la temporada y actualizando datos incluso cargando más datos más iglesias y manteniendo todo bien actualizado y la verdad que sigue creciendo tenemos todavía muchísimo por crecer, ¿no? Así que... El mundo es muy grande y hay muchas iglesias todavía que seguramente tienen que figurar ahí. pero bueno, muy contento así, viste como... la verdad que no fue una idea mía y le agradezco mucho a mi amigo que me la sugirió porque con el tiempo bueno le agarré un cariño enorme y se convirtió como en la pasión una misión importante de mi vida. y este... bueno a retomar varios puntos número uno cuando decías le enseñé a mis hijos y a ellos también ayudaban solo me solo me acordé de Noé y construyendo el arca y los hijos trabajando con él se me vino solamente, ¿no? que increíble pues sí meter a a tus hijos también en esto que como tú decías comenzó como un apostolado y ha crecido tanto ¿no? y por otro lado decías conseguí voluntarios pero llegó el punto en que necesitaba ya pagar gente ¿cómo cómo lográs entonces cómo lograste financiar el tema ya de 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 tener empleados remunerados? Bueno la verdad que eso le tengo que agradecer muchísimo a mi señora mi esposa estuvo de acuerdo con esto es como se sumó a esta idea loca de tomar esto como un como una especie de nuestro apostolado familiar ¿no? y al principio estuvo de acuerdo con que yo usara parte de mi sueldo para ir pagando los gastos después en los últimos años ella recibió una herencia y ayudó con con su dinero a pagar los gastos del equipo tenía que en los últimos años ha pagado todo de ella así que es un es nuestro donante número uno una genia super mirá que increíble que increíble y que que donación de de tiempo y de recursos ¿no? si yo he donado miles y miles de horas de trabajo en estos años y un poco de dinero ella donó muchísimo dinero y bueno y así la mantuvimos nueve años más o menos nueve y el último año empezamos a aceptar donaciones ahí me me cayó en la ficha como dicen en Argentina un día que me acordé y me habían hecho una entrevista en EWTN hace como ocho siete ocho años y me decían bueno la app ya va por diez mil downloads una cifra así me decía es impresionante ¿cuál es tu sueño? y entonces yo le dije bueno mi sueño es que esto llegue a servir no sé a muchísima gente y podría llegar perfectamente un sueño me decís un millón que llegue a un millón de personas y eso sería como un sueño máximo pero bueno ya me preguntaste un sueño te digo un sueño y me había olvidado completamente de eso y ya íbamos por un millón doscientos mil más o menos cuando me acordé y dije ups ahora necesitamos otro sueño porque ya lo cumplió la verdad que gracias todo mérito de Dios porque digamos definitivamente que si yo me hubiera propuesto hacer una app y que la baje un millón y medio de personas no lo hubiera logrado de ninguna forma eso es un esfuerzo y un dinero tremendo que requiere si uno quiere hacer una app que se la baje un millón y medio de personas pero esto yo hice un poquito puse mis dos dos peces y dos y dos panes y el resto lo hizo Dios y la misma gente que colaboró muchísima gente que colaboró enviando datos recomendando los voluntarios y etc y entonces el año pasado me di cuenta esto ya no es un hobby ya no es un un proyecto personal y y la verdad que por más que lo veamos como un apostolado de la familia es como que le estoy haciendo un disservice y se dice acá en Estados Unidos como como que le estoy jugando en contra ya del proyecto de de ejecutarlo como un hobby o como algo personal este proyecto ya es un servicio mundial para para la comunidad católica mundial y se merece que se maneje más profesionalmente y que y que tenga un equipo y que si me pasa algo a mí esto siga y cosas así que bueno ya porque ya no es una cosa mía y y un hobby es es algo importante de una comunidad entonces dije bueno la única forma es empezar a aceptar donaciones de otras personas que se quieran sumar y apoyar el proyecto y así que bueno abrí una una página de donaciones y de a poquito la gente fue los mismos usuarios fueron donando y eso ahora ya ayuda a pagar los gastos del del equipo de las herramientas y gracias a Dios este último año nos ayudó a hacer un montón de cosas que eran imposibles de hacer en los años anteriores porque todo a medida que va creciendo el proyecto todo cuesta cada vez más dinero pero bueno la la gente se sumó y ayuda tanto enviando datos como algunos se pueden donar desde 5 dólares en adelante y hemos recibido donaciones de gente de todos los países así que de a poquito todo eso suma una frase ahí muy linda de la madre Teresa en la página de donaciones que dice como que cada uno de nosotros puede hacer algo muy algo pequeño pero bueno entre todos podemos hacer algo mucho más grande así que ese es el espíritu que la gente que quiera apoyar se sume y entre todos hacemos que esto se profesionalice y crezca todavía podemos crecer mil veces digamos somos 1300 millones de católicos en todo el mundo y vamos por un millón y medio de downloads así que contar que baje el app todos los católicos podríamos crecer mil veces o más bueno así que tenemos mucho camino por recorrer todavía todavía hay espacio para soñar ¿no? así que nos hemos puesto un nuevo método un nuevo meta es por supuesto algo como llegar a los 10 millones de downloads en 3 años es súper desafiante vamos a ver si lo logramos si no será un poquito más de tiempo pero definitivamente que si bueno si hacemos las cosas bien si seguimos haciendo las cosas bien va a llegar en algún momento a 10 millones de downloads la verdad que hay otras hay otras formas de llegar a esa cantidad de downloads por ejemplo los muchachos de Halo que los conozco personalmente han llegado a los 10 millones de downloads mucho más rápido pero fueron por el camino de aceptar inversiones y de cobrar abonos y suscripciones y hacer lo que se llama modelo freemium que hay unas partes de la app que son gratis y otras que te cobran pero bueno yo he decidido que si Dios quiere nos vamos a mantener siempre gratis y que sea toda la app gratis y va a ser un modelo basado así en donaciones o de última algunos sponsors por ejemplo a una editorial católica o una universidad católica o algo así que quiera sponsorear el proyecto pero vamos a tratar de mantenerlo gratis porque para ayudar a la gente encuentre ahora tenemos horarios de misas horarios de confesión horarios de adoración y estamos con una lista larga de nuevos features para agregarle a la app que ni bien podamos la pensamos ir mejorando así que no pensamos convertirla en una super mega app con todo tipo de cosas adentro todo lo católico que se nos ocurra adentro eso no no es la estrategia vamos a tratar de mantenerla simple y útil en cosas concretas como estas pero quizá le agreguemos por ejemplo las lecturas del día eso es algo que mucha gente le pide y creo que les ayude porque ya ya que encontraron ya fueron a la misa están ahí en la misa tener algo bastante sencillo y fácil que puedan cuando el sacerdote o cuando el que lee el salmo esponsorial empieza a leer y tenés que contestar y no escuchaste bien o algo y te viene bárbaro puedes sacar el celular y que te aparezca rápido me encantaría hacer eso que te aparezca instantáneamente si te cuenta estoy acá a esta hora hay una misa estoy adentro de la misa seguro que quiere ver las lecturas y mostrarle las lecturas del día en el idioma de la persona que tiene su teléfono o sea que estaría buenísimo poder hacer algo así vamos a ver si lo podemos hacer cosas así que sean bien prácticas útiles sencillas y varias mejoras en el buscador de la app eso es lo que tenemos en plan de trabajo gracias puedes escuchar todos nuestros programas de un alto en el camino en Spotify YouTube Apple Podcast Google Podcast Anchor FM Pocket Cast y Radio Public buscanos como un alto en el camino puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Misioneros Digitales Católicos en Facebook como un alto en el camino una historia de fe y en Instagram como JR Arevalo además puedes descargar la aplicación de Misioneros Digitales Católicos buscala en App Store y en Play Store para iPhone y Android En la página web de Misioneros Digitales Católicos podrás encontrar las reflexiones del Evangelio del Padre Luis suscríbete a nuestro canal de YouTube en donde encontrarás nuestros podcasts las reflexiones del Evangelio y misas del Padre Luis MDC Kids y muchos recursos para crecer en la fe seguimos conversando con Pablo Liccheri y hablamos de este proyecto de horarios en misa y quiero retomar varias cosas número uno esta entrevista no es un infomercial verdad pero si hay alguna persona que escuchándonos la descarga le gusta y todo pues a apoyar esta iniciativa como apoyamos miles de iniciativas católicas esta es una más y es una muy valiosa muy muy valiosa número dos bueno Pablo todavía hay mucho por hacer ahí te veo y hablando del proyecto veo que se te ilumina en los ojos realmente sos un soñador y el cielo es el límite literalmente el cielo es como diría el Padre Luis hasta el cielo no paramos y realmente es eso quiero quiero preguntarte algo que tal vez vos tenés la respuesta tengo años que me ha quemado el corazón esta pregunta y no he tenido respuesta y no no sabía cómo afrontarla tal vez vos tenés la respuesta y si no pues tal vez ahí te queda como parte de de algo más que podemos soñar en hacer primero que nada hay lugares en la app tan insólitos donde donde se celebra misa como las islas Fox en el Pacífico cerca de Alaska está en la península de Kamchatka en Rusia está la isla de Pascua en la Antártica hay una capilla dedicada a nuestra señora de Luján que orgullo para los argentinos Groenlandia y así es decir es impresionante la cantidad de información que hay ahí entonces quiero preguntarte a través de toda esta información que vos y tu equipo de trabajo ha recopilado te has podido vos cerciorar de que se celebra la misa alrededor del mundo 24 horas seguiditas es decir por ejemplo nosotros estábamos en la costa este de Estados Unidos al momento de esta entrevista son las 6.30 de la tarde si partimos de las 6.30 de la tarde y agarramos 24 horas hasta mañana a las 6.30 se celebra misa las 24 horas alrededor del mundo has podido tener ese dato mira sí definitivamente que sí en el es más me has acordado a alguien que me me sugirió una idea muy linda muy bella hace poco me dijo me encantaría en tu app que la puedas abrir y ver como encendidos los iconos de todas las iglesias donde en este momento se está celebrando la Santa Misa para que nos demos cuenta que visualmente sería una cosa bien visual poder así hacer zoom y ver todo el país o todo un continente o todo el mundo si querés y ver en este momento donde se están celebrando misas y sí ahí te darías cuenta bien clarito que en cada momento ahora en este mismo minuto se están celebrando muchísimas misas y es así las 24 horas del día a medida que va que va corriéndose el uso horario y la incluso en las en las no creo no sé no creo que lo pueda hacer en la app porque porque es mucha información y es como algo muy lindo para verlo pero básicamente es algo que verlo una sola vez pero quizás podamos hacer una visualización y después ponerlo en la en la página web de Redes de Misa y escribir algún artículo para que la gente lo pueda ver sería muy es cierto que sería muy bello y qué lindo que nos demos cuenta ¿no? es esta maravillosa forma de irse pero quedarse que eligió Dios y y que realmente con el paso de los de los siglos se ha ido extendiendo por todo el mundo a lo mejor al principio era era muy poquita gente que celebraba la misa y también no sé si te acordás pero antes no se celebraba la misa todos los días y y la gente iba a misa y comulgaba todos los días como ahora había épocas de la iglesia en donde estaba bien que comulgues una vez en toda tu vida o después con el tiempo bueno etcétera ¿no? distintas entonces ahora estamos en una época donde es aceptado y hay muchísima gente que va a misa todos los días de hecho muchos usuarios de mi app justamente es por eso es porque se han propuesto la tarde ir a misa todos los días los siete días de la semana independientemente de donde vayan donde la vida los lleve ya sea que estén cerca de su oficina o que el fin de semana tengan que ir a visitar a los parientes a llevar a los chicos a algún otro lado donde sea se te complica el horario sacas la app y te ayuda a buscar la misa para que puedas ir los siete días lo mismo si estás de vacaciones o de viaje o lo que sea también otra gente se propuso confesarse una vez por semana y entonces la app también te ayuda a que si dijiste bueno voy a confesar una vez por semana no sé por ejemplo en los sábados o tal día bueno que si ese día estás en otro lado voy a buscar donde puedo ir a confesarme acá en esta zona y cumplir lo que habías pensado que la gracia que recibimos en esos sacramentos es muy impresionante y está bueno proponerse eso ¿no? y bueno la app ayuda a la gente a que lo pueda hacer bueno me fui un poquito por la rama pero es hermoso pensar que en cada momento hay muchas muchas iglesias nadie sabe exactamente cuántas iglesias hay en el mundo y cuántas misas celebran en el mundo las mejores estimaciones que yo tengo son trescientas mil cuatrocientas mil casi iglesias que hay en todo el mundo católicas no se sabe bien cuántas cuántas misas en total pero yo creo que podríamos pensar en que entre medio millón y un millón de misas se celebran cada día en todo el mundo quizá más y bueno así que dividí eso por las 24 horas del día y vas a ver que en cada hora se están celebrando pero miles y miles de misas en este momento así que qué lindo porque es es estas estos números por el final son estadísticas no se transforman en algo muy poderoso porque es la esperanza no es la es la esperanza es la fe en acción y y te da sí te da eso esperanza para decir estoy en el lugar correcto estoy haciendo lo correcto la misa qué maravilloso tener idea de que en todo momento en todo momento las 24 horas del día se está celebrando y recordando el sacrificio perpetuo de Jesús también hay mucha gente en todas esas misas hay gente que va y le está dando gracias a Dios y alabando a Dios y pidiendo perdón las cuatro cosas para que una va a misa a dar gracias y glorias a Dios a pedir perdón y después a pedirle ayuda pero esa idea de que si se están un millón de misas por día cada misa hay como mínimo una persona así que eso sería una misa muy muy pequeña podríamos pensar que hay decenas o centenares de millones de personas dándole gracias a Dios y pidiendo perdón todos los días que es una cosa muy linda y otra cosa que da mucha esperanza y de verdad de verdad les animo si ya la tienen pues gracias a Dios pero si no que la descarguen ahorita mismo que nos están oyendo en este programa vayan a la App Store y a la Play Store busquen la aplicación bájenla es refrescante y esperanzador ver todas esas crucitas alrededor del mundo el continente americano es un tapiz de de crucitas quizás a excepción de la parte del de la Amazonia que bien se nota ahí el el área pelona de donde no hay crucita e incluso ahí no hay muy adentro del Amazonas hay una que otra crucita el continente europeo que muchas veces decimos tal vez está en declive la fe en el viejo continente no hay una cantidad de crucitas ahí es decir es es refrescante es refrescante porque si en los medios y muchas veces nos vamos comprando esa idea de que como que que la iglesia es una cosa que ya no está más o que va en desaparición o que es cosa de no cierto hay mucha gente transmitiendo ese mensaje y nada que ver nada que ver la iglesia sigue creciendo mucho somos cada vez más católicos en todo el mundo hay mil trescientos millones de católicos en todo el mundo yo con la primera vez que hice estadística eran mil doscientos y ahora somos mil trescientos millones la iglesia está creciendo en todo el mundo por supuesto que hay áreas zonas donde donde eso no se ve tan fácilmente o está creciendo por supuesto pero en otras partes del mundo la iglesia sigue creciendo muchísimo y definitivamente que no somos unos poquitos que estamos medio perdidos y aislados y nada que ver eso es un mensaje que nos están transmitiendo pero esa no es la verdad la verdad es que somos mil trescientos millones y que algunos vamos a la misa más seguido o menos seguido pero es una fe enorme somos probablemente somos la religión más grande del mundo y la iglesia sigue creciendo y está súper viva en todos lados es muy lindo eso cuando cuando lo ves visualmente eso ayuda mucho a verlo exacto y hay que hacer la 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 connotación que estas son las iglesias que han llegado al conocimiento de tuyo y de tu equipo y que han registrado en la aplicación hay muchas más que faltan no entonces eso es también algo a considerar alguien que por ahí en algún lugar de África se está celebrando misa y que todavía no has logrado tener esa información entonces sí mensaje de esperanza mensaje buenísimo que una ayuda visual de que tan esparcido está el catolicismo alrededor del mundo que maravilloso y también también muy lindo ver como bueno somos una una sola familia que vayas a donde vayas pues a mí me ha pasado he viajado a China he viajado a Dubái he viajado a lugares muy muy diversos y muy diferentes culturas y en cualquier lugar de estos abrís la app buscás cada vez en una iglesia que aunque sea en chino están dando la misa pero podés participar podés entender todo lo que está pasando y están haciendo exactamente lo mismo que hacemos de nuestra parroquia aquí viviendo la misma fe y te sentir bienvenido y miembro de una familia de la familia universal eso es una maravilla nuestra fe católica que no tiene ninguna otra religión así es mira quiero preguntarte por obviamente por tu profesión y por tu trabajo sabemos del impacto que tuvieron las redes sociales en pandemia para para que la iglesia siguiera transmitiendo el mensaje cuántas misas en vivo el padre Luis con sus misas que las mantiene hasta hoy a través de facebook a través de otras plataformas entonces es decir el continente digital es un lugar fértil para la evangelización pero la tecnología y los sistemas de computación las redes sociales son algo muy algo muy específico dentro de ese mar de que existe yo quiero preguntarte ¿qué rol juegan las nuevas tecnologías en la evangelización hoy por hoy considerando los avances que se están haciendo por ejemplo en áreas como la inteligencia artificial que está es un tema digamos en boga en esta época que que más puede podemos aprovechar de estas tecnologías que más puede hacer la iglesia para valerse de ellas y expandir el mensaje del evangelio y te lo pregunto porque yo soy curioso entonces me metí a esta no no es una app a este programa de chat chat gpt gpt y me puse a preguntarle quien fundó x iglesia quien fundó tal iglesia quien fundó tal iglesia y bueno me reservo las respuestas pero básicamente todas eran personas de carne y hueso o seres humanos y le pregunto quien funda la iglesia católica me dice jesucristo una máquina de inteligencia artificial me dice jesucristo y digo wow las repercusiones teologales de esta respuesta algo creado por el hombre reconoce que la iglesia católica fue fundada por cristo se me hizo por demás interesantísimo y me hizo plantearme esta pregunta que ahora te hago a vos bueno mira aquí en eeuu se ve claramente varias tendencias de nuevas tecnologías que ya están llegando al mercado la la de la inteligencia artificial ocupa todos los diarios y todas las noticias y todo el lanzamiento de productos desde hace más o menos dos años noviembre del 2022 o sea hace un año y tres meses fue cuando salió chat GPT que fue un momento como crucial donde la gente empezó a ver esto si funciona y funciona muy bien pero es una tendencia tecnológica que está creciendo mucho y que va a ir abarcando cada vez más y más aspectos de la vida y llegando a cada vez más lugares ahí yo yo tengo una visión muy positiva de eso hay gente que piensa que puede ser muy peligrosa hay gente que piensa que puede ser muy peligrosa para decirlo brevemente yo al contrario estoy es una herramienta o sea por supuesto como todas las herramientas va a haber gente que la va a usar para hacer cosas buenas y va a haber gente que la va a intentar usar para hacer cosas malas o egoístas o al contrario hasta cosas muy malas tipo terroristas etcétera pero yo creo que o sea enfocándonos en las cosas buenas que se pueden hacer la inteligencia artificial nos va a permitir empezar a tener conversaciones con con el software y que en concreto para para nuestra evangelización o difusión del mensaje del evangelio yo soy convencido que que la iglesia católica tiene las respuestas correctas para todos los los interrogantes más profundos y los misterios más grandes de la vida y también soy convencido de que uno puede ir profundo y más profundo y más profundo y más profundo y mientras más preguntas y por qué y por qué es así y cómo y quién quién dice esto y por qué no es de esta otra forma y mientras más preguntas hay cada vez más respuestas y las respuestas son cada vez más hermosas y te das cuenta que todo coincide todo cierra todo es perfecto nuestra fe es una cosa una locura total como esas cosas que vos ves en la naturaleza que vos observás no sé cualquier cosa que la observes con mucho cuidado te das cuenta que hay una perfección tremenda imposible que la haya hecho un ser humano observás un cuidado una flor una célula cualquier cosa desde las más chiquitas como un átomo hasta las más gigantes como una galaxia y todo lo que hay intermedio incluso el ser humano el cuerpo del ser humano lo que sea que veas decís esto es increíblemente perfecto en muchas dimensiones bueno lo mismo con la fe católica es una a veces uno tuvo una formación católica que te te enseñó no sé el cura del barrio o o te enseñó la maestra en la primaria te dio unas clases de religión o tu padre o algo o uno se quedó con una con una visión de la religión católica que es como unas poquitas cosas unas tradiciones algunas cosas así que no sabes bien por qué son pero los invito a todos seguramente en tu audiencia no hay muchas personas que estén en ese nivel pero todos podemos aprender más preguntarnos más leer más y lo hermoso de nuestra fe es que no te va a pasar que seguís preguntando y vas a llegar a darte cuenta que acá encontré que era todo mentira o acá encontré una cosa que no cierra o acá encontré que esto no tiene ninguna aplicación y esto esto es un se alimentó alguien no te va a pasar si llegas a alguna cosa que te parece eso seguí preguntando o seguí leyendo o seguí buscando otras fuentes y te vas a dar cuenta que todo tiene una explicación divina perfecta increíble y eso yo veo que la inteligencia artificial nos va a permitir que muchas personas que no tienen acceso o a una gran biblioteca o a unos directores espirituales o no pueden ir a preguntarle cosas realmente muy personales o muy profundas a un sacerdote porque no tienen cerca porque no tienen tiempo o lo que sea o porque van unos minutos a hablar con el sacerdote en la confesión pero la confesión no es para preguntarle a que te saque tu duda de este tema tan profundo eso no se puede hacer en la confesión entonces muchísima gente no tiene tiempo de profundizar sus dudas o sacarse sus dudas y tampoco tiene tiempo de buscarse un enciclopedia un libro leerse todo el catecismo y todos los los pie de páginas y ir a ver para cada duda que se le ocurra y eso por ejemplo lo vamos a poder hacer muy bien cuando cuando estos agentes como el chat GPT o otros lo próximo que se viene son las interfaces habladas o sea así como ahora estamos viendo hay algunos intentos que vienen haciendo las grandes empresas tecnologías hace mucho tiempo como el Siri y el Alexa que hace años han dado muy mal pero ahora las nuevas versiones que están saliendo andan cada vez mejor yo hoy estuve probando que es el chat GPT que te habla y le podés hablar y te contesta hablado y le podés seguir hablando y es es tremendamente bueno muy muy bueno y esto solamente va a seguir mejorando entonces eso por el momento está en las etapas iniciales estamos hablando de una tecnología que salió al público hace un año y tres meses o sea bien etapas iniciales pero bastante rápido se va a llegar a unos productos bastante sólidos que no que no contesten cualquier tontería como a veces ahora te contestan cosas que no son reales bueno eso es porque la tecnología todavía está muy muy nueva pero en uno en poco tiempo en un uno o dos años vas a ver que van a salir agentes donde vos te puedas bajar una app y preguntarles cosas y como que la misma app te va a garantizar que que no te va a responder locuras y entonces te va a permitir que le preguntes cosas que a lo mejor por vergüenza o por o por falta de acceso no 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 le has podido preguntar a nadie y va y va a ser muy útil para para la gente para para que realmente profundicen las dudas y se saquen las dudas que tienen y yo no tengo ningún temor soy un convencido de la belleza de la fe católica es una una cosa maravillosa definitivamente por más que se hubieran puesto de acuerdo muchos curas y otros para inventarse cosas no podrían haber inventado una cosa tan tan perfecta tan bella tan así que en eso estoy estoy muy esperanzado creo que así como las redes de comunicación las redes sociales son como un medio más de comunicación y eso ha logrado que bueno la comunicación logró que estemos todos mucho más conectados y que se acelere la evolución del del conocimiento muchísimo esto va va a producir el mismo efecto es como algo va en paralelo no es una evolución de los medios de comunicación es algo completamente nuevo y adicional yo creo que nos va a cambiar mucho la vida en los próximos años así que bueno en eso es lo que lo veo para la fe por supuesto que hay muchos usos más que la gente te va a encontrar pero a mí lo que me ilusiona mucho es eso poder hablar con alguien que te vaya sacando las dudas de la vida espiritual después lo otro que está súper de moda aquí es la realidad aumentada el mes pasado salió el Apple Vision Pro que eso es el último chiche de la moda la gente está gastando fortunas para comprarse eso y mostrárselo a los amigos en las redes sociales como cualquier cosa cara nueva que sale pero es realmente muy impresionante quizá con el tiempo se desarrollen algunas aplicaciones que te ayuden en la fe por ejemplo me imagino que uno pueda hacer como unos peregrinajes o visitar los lugares santos o que uno pueda rezar un poco como viendo visualmente estando en un lugar más lindo que estás realmente o más tranquilo o incluso imaginarte que estás rezando con con tus santos favoritos o con con el Señor o con un poco de la Virgen Santísima y bueno todo eso ayuda a que nos concentremos más y a que a que lo hagamos mejor que nos inspire mejores sentimientos nos distraemos menos que si estamos en el medio de nuestra casa y creo que eso se va a dar bastante bastante rápido algunas cosas a lo mejor más adelante no me las imagino tanto pero esas dos cosas que mencioné me parece que serían usos muy buenos de las nuevas tecnologías que nos ayudarían a crecer en la fe y a hacer mejor la oración que siempre hacer la oración sin distraerse y sacarle bien el jugo es un desafío así que bueno a ver quién se anima a romper y mover la frontera entre la fe y estas tecnologías sería me lo estaba imaginando realmente mientras lo narrabas una realidad aumentada de rezar el rosario a la par de tus santos favoritos de los con los que más que tenés esa 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 relación wow sería impresionante bueno a ver quién se anima más adelante no Pablo o mismo darte cuenta que cuando uno va a misa o cuando uno reza están en los ángeles y están cosas muchas cosas que no vemos no es esos aparatos te ayudan a te dibujan ahí delante de tus ojos cosas que no existen que no ves en la realidad y bueno en vez de usarla para juegos o para babadas poder usarla para esto que nos ayude como a darnos cuenta visualmente de las cosas espirituales que están pasando creo que nos ayudaría como a rezar en otra dimensión en otra profundidad digamos ¿no? interesante mira para cerrar el programa ya se nos ha ido a una hora de programa en este conversatorio que ha estado interesantísimo quiero hacerte la pregunta que le estamos haciendo a todos nuestros invitados en la cuarta temporada ¿qué hace Pablo hoy para tratar de ser mejor persona de lo que fue ayer? ajá bueno es una pregunta muy linda yo acabo de volver de mi retiro espiritual a un retiro espiritual cada año y después este fin de semana así que tengo bien fresco los propósitos que traje de mi retiro espiritual y la verdad es que lo que estoy tratando de hacer es luchar un poco más cada día para hacer mejor mi trabajo y ofrecerlo a Dios un mejor trabajo eso incluye muchas cosas que me cuestan mucho ¿no? por eso me lo puse como propósito porque eso me cuesta mucho como por ejemplo hacer foco tratar de hacer las cosas más importantes y priorizar las tareas más importantes y hacer las tareas más importantes y no las que más me gustan terminar a un cierto horario para poder tener tiempo para la familia y para la vida espiritual eso me cuesta muchísimo 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 porque este proyecto de ahora es de misa y también mis otras actividades me apasionan mucho y entonces es como un gran desafío para mí decir bueno corto acá porque quiero ir a jugar con los chicos o quiero ir a cenar con mi familia o tengo que o quiero ir a a misa o lo que sea y entonces eso es como una lucha de toda la vida en eso estoy tratando de mejorar un poquito más mejorar la rectitud e intención también de decir por qué estoy haciendo todo esto para ganar dinero para para hacerme famoso para para qué estoy haciendo esto y siempre tratar de de rectificar la intención para hacer las cosas por la gloria de Dios para ayudar a los demás y creo que voy a estar toda mi vida en esa en esa lucha ¿no? que tratando de de hacerlo cada día mejor bonito bonitos propósitos y como tú decís es un es mejor mejoría continua eso no termina hasta que nos encontremos con Dios cara a cara ¿no? así que ese es bueno ese es el reto muy bonito Pablo gracias por el tiempo que nos que nos has regalado nos quedamos cortos nos quedó por ahí en el tintero la app de misioneros digitales ese sí voy a hacer el comercial vayan a descargar la app de misioneros digitales católicos en ambas en ambas tiendas App Store y Play Store búsquenla descarguenla ahí van a encontrar todas las reflexiones del Padre Luis los cinco minutos del Espíritu Santo y primero Dios más adelante más contenido ¿no? dejo ahí el comercial porque ya ya no nos alcanzó tanto el tiempo para hablar de eso pero ha sido maravilloso tenerte en el programa definitivamente muchas ideas mucho que considerar desde el punto de vista tecnológico gracias por tu tiempo y gracias por todo lo que estás haciendo en pro de la evangelización por favor José un gran gusto y felicitaciones a ustedes que están haciendo un apostolado espectacular muchas gracias y gracias a todos los que nos han sintonizado nos volveremos a encontrar en otro programa y mientras tanto nos abrazamos en el Señor gracias por hacer un alto en el camino echale ganas poné la energía y confía en Dios porque algo bueno está por venir nos encontramos en el próximo programa con otra historia de fe